Tengo la pasiva, y es que con la pasiva soy prácticamente inmortal para ello, porque es que no tienen daño suficiente para bajarme. Pero bueno, espérate, se me vienen dos... Se me... Es que he muerto. ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Que me escapó! ¡Madrid! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este campeón? Buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis traído una partida jugando con Boliviar? Con el viejo Boliviar. ¿Por qué os traigo esta partida? Bueno, pues para deciros que en unas pocas horas, ¿vale? Sacaré otro vídeo hablando de las notas de parche, ¿vale? El parche 10.10 que saldrá en el servidor oficial y después de eso saldrá Boliviar en el servidor del PBE, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando salga este campeón en el PBE? Bueno, pues que haré una partida, intentaré que salga bien y la subiré, ¿vale? Intentaré que se vean sus pros, sus contras, lo que me gusta del campeón, lo que no me gusta. Y esta partida, pues la traigo, lógicamente, para despedirme de este campeón. Quedan dos semanas, ¿vale? Para que salga el campeón en el servidor oficial y se vaya... ¿Ok? Y se vaya del todo el campeón, ¿vale? Del servidor. Bueno, y que metan el nuevo rework en el servidor oficial. Pero yo quiero ir ya jugando con este Boliviar y despedirme de él, ¿vale? Es un campeón que lleva muchos años, ¿vale? Es un campeón que además le tengo cierto cariño por esa rivalidad que tiene por Lore y por la pasión oculta esa que tiene con Cilean. Ya sabéis que yo soy muy en Cilean. Y vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. Vamos a ver qué tal vamos. Vamos contra un... Contra un Jax. Vamos a tener que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Yendo contra Jax. Pero bueno, vamos a empezar con... Con la W, ¿vale? Le vamos a dar aquí caña a este Blue. Vamos a echarnos una poción, ¿vale? Perfecto. Y... Eso es. Y ahora nos vamos a ir directamente con el sapito. Ok. Vale. Vamos a smitear, ¿vale? Así que... Smiteamos. Y seguimos simplemente, ¿vale, chicos? Eso es. Ahora vamos hacia Lobos, ¿vale? Tendremos ya la E, la que vamos a utilizar, pero la B, lo vamos a tener ahora para Lobos. Y nos vamos a hacer... Esto es. Vamos a hacer este passing, ¿vale? Tranquilamente. Eso es. Y bueno, ahora veremos a dónde gankeamos, cómo vamos, ¿vale, chicos? Os quiero decir que el canal está creciendo una barbaridad estos días, ¿vale? Comparado con cómo crecía antes. Y estoy muy contento y os tengo que dar las gracias, ¿eh? Porque es que es una salvajada. Estamos creciendo muchísimo y es gracias a vosotros, ¿vale, chicos? Vamos a darle caña, ¿vale? Aquí al... Eso es. Eso es. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque aquí se puede perder mucha vida y tampoco es plan, ¿vale? Eso es. Hacemos esto. Eso es. Y ahora ya directamente nos vamos al red, ¿vale, chicos? Tenemos el smite para el red. Yo no sé si voy a querer luchar, sinceramente, el escurridizo. Ok. Vamos a tirarle aquí el smite, ¿vale? No sé, yo sí querré luchar el escurridizo, la verdad. Porque es que Jax me da un poquito de miedo con la E a estos niveles. Pero bueno, simplemente voy a asomarme, ¿vale? Para... Porque Jax tiene prioridad, ¿vale? Entonces, si me viene ya... O sea, perdón, Jace. Jace tiene prioridad, entonces, si me viene Jax, Jace puede rotar, ¿vale? Fijaos que Jace ya está rotando. Me está echando un cable. Lo está haciendo muy bien. Así es como se busca. Muy bien. Muy bien, Jace. Lo has hecho muy bien. Genial. Perfecto, chicos. Vamos a ganar un poquito de visión por aquí, ¿vale? Mírale. Aquí tenemos a nuestro Jax, ¿vale? Vamos a molestarlo un poquito, ¿vale? Vale. Vale. Ok. Perfecto. Seguimos. Seguimos, chicos. Vale, perfecto. Le destrozamos aquí y le voy a robar esto, ¿eh? A ver si me puede dar un poquito de daño. Perfecto. Vamos a robar esto, ¿vale? Chicos, le dejamos muy fuera al Jax ahora mismo, ¿vale? Lo hemos hecho muy bien en Steam Bait. Muy, muy, muy clean todo, ¿vale? Vamos a vaquearnos ahora, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el resto del mapa? Bueno, se ha muerto nuestra Tristana. Vale. Sé que me quieres decir... Es que no sé yo si gankear aquí. Tengo pasiva, entonces voy a ir, ¿vale? Voy a ir. Mira, mira. Este ha gastado la Q, además. Más. Perfecto. Vale. Perfecto. Él se ha llevado el kill de antes. Nosotros nos llevamos este, ¿vale? Perfecto. Nos ha salido muy bien. A este tío le castigamos muchísimo. Encima la clave. De hecho, tendría que ayudarle a pusear, ¿vale? Para que pierda un poquito más el... Estoy ayudándote, estoy ayudándote, amigo. O sea, aquí lo que tengo que hacer es ayudarte, ¿vale? Porque así puedes baquear antes. El Jace aquí tiene que dejarme pusear, ¿vale? Yo no voy a robarle farmeo. Pero si yo no habría venido, esta wave no habría llegado a torre, ¿vale? Porque habría tardado un poquito más de la cuenta, ¿vale? Entonces vamos a hacernos esto. Nos vamos a hacer esto. Veis que ya vamos muy bien, ¿vale? Hemos empezado muy bien, con mucho impacto en la partida. 15-19 en bot. 36 en medio. En medio no voy a poder sacar prácticamente nada, ¿vale? Eso es así. Pero bueno. Voy a intentar sacar algo en bot, ¿vale? Porque si ponemos por delante a la Tristana, la verdad es que puede sacar cositas interesantes. Eh, vale. Pon ahí un pink. Un pink. Lux. Y vamos a hacernos esto, ¿vale? Luego probablemente me hará el escurridizo, ¿vale? Yo creo que me da tiempo hacerlo, ¿vale? Porque de hecho teníamos visión de él hace nada. Así que en principio no debería ir... Eso es. No debería ir Jax. Si va Jax lo puedo luchar, ¿vale? Ahí lo tenemos el cangrejito. Vale, este es nuestro. Nos lo llevamos. Jax está muy mal, ¿eh? Porque lo hemos matado. Nos hemos llevado el blue. O sea, ahora mismo Jax está bastante perjudicado, ¿eh? Vamos a poner aquí un guard, ¿vale? Para apoyar nuestra botlane. Y voy a ir a medio probablemente. Lo que pasa es que Veigar no tiene casi mana. ¿Vale? No gastes la Q, amigo, porque voy a ir. ¿Vale? Guarda ese mana. Guarda ese mana, amigo. Estoy aquí. Vale. Fíjate. Perfecto. Perfecto. ¡Uh! Llegamos justito. Perfecto, chicos. Vamos a ayudar a pusear, ¿vale? Aquí siempre en estas situaciones, ayudad a pusear, ¿vale? ¿Por qué? Porque así el Fid va a perder este farmeo, ¿vale? Toda esta wave la pierde, ¿vale? Entonces, a nosotros nos conviene muchísimo ayudar aquí, ¿vale? Jax, ten cuidado que tienes ahí al amigo. Vale. Perfecto. En bot se mueren. No he podido apoyarles, ¿vale? Pero espérate porque si se pone muy... Vale. Digo, como se venga muy arriba la Lux, la mato, ¿eh? O sea, la Nami, perdón. Vale. Siempre con la... Os voy a enseñar realmente a jugar con Boliviar, ¿no? Pero realmente... O sea, esto lo van a quitar. No hay que quitar nada. Pero bueno, siempre que tengáis la E, ¿vale? Tenéis que intentar cortar un básico del... ¿Veis? Ahí iba a pegarme un básico. Se lo cortó con la E, ¿vale? Ya sabéis que la E es un... Es un... Es un Cear, ¿vale? Que no me sé la palabra, perdona. Así que lo tenemos que utilizar de esa manera. Voy a hacerme el... El dragón, ¿eh? Vale. A ver si me da. Estoy por tirarme la R y todo. Voy a tirar la R, ¿vale, chicos? Para hacer un poquito más de daño. Tampoco tiene mucho CD la R de Boliviar. Así que... No sale bien. ¡Ueh! ¡Madre! Lo hemos dejado uno de vida. Fijaos, Jace, ¿vale? Jace ya tiene completamente controlada la top lane, ¿vale? Porque es un campeón que si se pone por delante en early game... Yo lo sé, ¿vale? Es un campeón que si se pone por delante en early game... Hace muchísima presión y molesta muchísimo al rival. Me voy a esperar para tener las botitas, ¿vale, chicos? Porque son solo 10 de oro, ¿vale? Hemos llevado el primer dragón, ¿vale? Estamos muy bien en todas las líneas. Así que ahora directamente voy a ir aquí, ¿vale? Y me voy a ir a Heraldo, ¿vale? Red... O sea, perdón. Red... Sí, Red y Heraldo, ¿vale? ¿Por qué quiero hacer Heraldo? ¿Vale? Pues fácil, fácil. Porque tenemos completamente tomada la prioridad de top, ¿vale? Entonces, el objetivo lo tenemos muy fácil. Yo tomo esto y si se lo tiro al Jace... El Jace se pone super por delante, ¿vale? ¿Vale? Entonces... Vamos a esperar a que vuelva Jace, ¿vale? Me voy a hacer un poquito de jungla, ¿vale? Simplemente esperando a que venga, ¿vale? Sin ningún problema. La botlane la acaba de liar un poco, ¿vale? Eso no me mola. Pero bueno... Está pidiendo ayuda. No, ¿verdad? No, vale. Ok. Fijaos que ya viene... Ya viene Jace. Yo sé que aquí no tiene visión, ¿vale? Entonces, me voy a quedar por aquí. Y si él sigue puseando... Está muerto. 100%, ¿vale? De hecho, fijaos. Si él da un paso... Ahora... Yo me echo para adelante. Mira, 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 eh. Fijaos, eh. Le dejo el kill, ¿vale? Y yo voy a ir a Heraldo, ¿vale? ¿Por qué? Fijaos dónde está la botlane, ¿vale? Pero realmente la tristana debería pusher esta wave rápido, ¿vale? A ver si puede Jace echarme un cable. Porque no quiero que me venga la botlane enemiga. Que no sé a dónde ha ido al final. Tengo... Tengo smite. Vale, estamos jugando una partida muy buena, la verdad. Y mira que yo no soy jungla. O sea... Generalmente las partidas de jungla me salen bastante reguleras. Porque ya sabéis que soy mi laner, ¿vale? De vez en cuando pues juego... Juego otras líneas. Pero... Nada... Excesivamente... ¿Sabéis? Vamos a hacernos esto. Y ahora vamos a ir top, ¿vale? Vamos a ir top. Vamos a ayudar un poquito más a nuestro Jace que está súper fuerte. Vais a ver que con todo lo que estamos haciendo Jace se va a poner... Que va a dar miedo, ¿vale? O sea, va a dar miedo verlo. Fijaos. O sea, con esto ya... Esto es torre, ¿vale? Ok. Eso es. Ahí tiramos torre, ¿vale? Y ahora simplemente seguir. O sea, al Darius le estamos haciendo la vida imposible. Pero es que es lo que hay que hacer. No tiene teleport. No tener teleport se castiga. Siempre se tiene que castigar, ¿vale? Uy, matamos al otro. Me van a matar a mí, ¿eh? ¿Por qué me he quedado pegando? Porque estaba muerto yo, ¿vale? Vale, fijaos. Madre mía. O sea, este bicho va a ser un monstruo, ¿eh? O sea, Jace va a ser un monstruo. Me he muerto. Pero es que sale worth it, ¿vale? ¿Por qué? Porque este tío mata. Hay que tener cuidado, ¿vale? Que está en ese midlaner, ¿vale? Pero fíjate. Tira la tier 2. Eso es súper worth it. Se lleva dos kills. O sea, ahora mismo este tío... Ojito, ¿eh? Madre. Ten cuidado. Fizz que te mata, ¿eh? Que no tienes vida, no tienes maná, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos muy bien. En la botlane le han matado, chicos. Eso es súper worth it también. Nos vamos a hacer esto, ¿vale? Y nos vamos a empezar a hacer esto de aquí, ¿vale? Porque me viene bien la gloria justiciera. Las Tavis probablemente me vengan bien, teniendo en cuenta que tienen 3 ADs, ¿vale? Y el fit tampoco es que esté demasiado fuerte. Así que muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Intentar poner por delante la botlane, ¿vale? ¿Por qué? Porque quedan 3 minutos de placas, ¿vale? Las placas de top ya están tiradas. Tengo que buscar más placas, ¿vale? Voy a buscar las de bot. ¿Por qué? Porque Tristana las explota muy fácilmente con la E, ¿vale? Uy, madre mía. Vale, ya está muerto. Perfecto, pues vamos a seguir. Vamos a seguir, chicos. Esta tía. Hay que pusear la siguiente wave, ¿vale? Hay que pusear. No, 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 no. Pusea, pusea la siguiente wave. Si puseáis esta wave, ahora llegamos. O sea, no os preocupéis. Esta tía no se va a ir a ningún lado. Está muerta. Uy, pero no tiene esta la W ahí, ¿eh? Madre mía, me están viendo. Pero es que fijaos en la top lane, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Madre... Vale, bueno. Ahí ha hinteado el tío, ¿eh? Vale, también os digo. Ahí ha hinteado un poco. ¡No! Perfecto. Nos escapamos. Muy bien. Pillamos el lorito de las placas. ¡Epa! ¿Por qué me ha pegado? Ah, por la capa de fuego solar. Bueno, no pasa nada, chicos. No me gusta el shutdown que ha dado Yaisen top, ¿vale? Porque... Me mola. Me voy a baquear, ¿eh? Directamente. Nada, la Lux está muerta. Igual no tenía que haber baqueado, ¿eh? Lux muere. Vete, 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 vete. Que llega el otro. Pero Veigar pilla placas en medio. Eso está bien también, ¿vale, chicos? ¡Uy! El teleport del Yais. Yais, amigo. ¡Madre! ¡Uy, el flash! Vale, esto... Esto es buenísimo. Yais no muere. Muy buena. Esta sale muy worth, chicos. Si no la lían... Eso es. Es que, fijaos. Hemos dado tanta ventaja a lo largo del mapa. Que es que mi equipo, o sea, ahora mismo va a flying, ¿eh? O sea, la única línea a la que me ha ayudado es el Veigar. Y digamos como va. Va 1-0. Le saque a 15 minions al Cid. O sea, una partida muy limpia, la verdad. Hemos jugado muy inteligentemente. Y ya os digo, o sea, yo no soy jungla. Probablemente hay mil junglas que estén viendo esta partida. Que la habrían hecho incluso mejor. Pero, oye, se ha dado bien. Se ha dado bien. Llamadlo, yo que sé... Casualidad. Suerte. Que justamente me ha salido una buena partida porque estoy inspirado. Pero ha salido una partida buena, la verdad. Y está guay porque me apetecía darle una buena partida a este... A este Boliviar antes de que... De que se fuese, ¿vale, chicos? Vamos a hacernos esto. Ok. Vale, perfecto. Wanna trade jungler, dice... Dice Fizz. Es que, claro... Vale. Te escapas, ¿verdad? Sí, te escapas. Vale, perfecto. Es que, aunque no lo parezca, yo voy 2-1. Pero es que he puesto super por delante la top lane y la mid... Y la bot lane, ¿vale? Pero muy por delante. Fijaos que... Vale. Un poquito aquí. Vale. A mí no me matan, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Vale, perfecto. Forzamos un flash. Ay... ¿Han pillado a Lux por ahí? Vale. Madre... Es que fijaos en Jace. Madre mía, fijaos en Jace, tío. Es que va flying. Yo lo sabía, ¿eh? A Jace en esta partida... ¡Oye! Soy un genio. Soy muy grande. Soy malísimo. Madre mía, qué malo, ¿eh? O sea, es un... Es un... Es un terrible, ¿eh? Mira que estoy... No, que estoy haciendo la partida, pero eso que he hecho ahí con ese flash ha sido terrible. No me lo tengáis en cuenta, chicos. Me he venido arriba. Vamos a ir a bot, ¿vale? A tirarlo. En cuanto puse esta wave, la tristana, ¿vale? Vamos a apoyarlo un poquito para... Para tirar esto, ¿vale? Vamos a tocar aquí un poquito, ¿vale? No me quiero llevar minions, simplemente ayudarla, ¿vale? La... La Q de Boliviar, curiosamente, para las torres es un reset auto-attack, ¿vale? O sea, que utilizadlo porque es bueno, ¿vale? Ya os digo, si os apetece probar al Boliviar antes de que... De que... De que lo quiten al Boliviar viejo... No es mal campeón, ¿eh? O sea, a ver, es un campeón muy obsoleto, pero... Hay cosas peores, la verdad. Es mejor que, por ejemplo, a Mumu, ¿vale? O sea, que... Ya os digo, o sea, si queréis probarlo, probadlo, porque es que... Os quedan dos semanas para probarlo, ¿vale, chicos? Y... Y aquí tenéis una partida, pues, para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Me priorizo la W, después me priorizo la Q, ¿vale? La W, pues, se carga con básicos... Eh... La... La E es el ferrenaria, como veis, que encima hace bastante daño, ¿vale? Y la Q, pues, es la Movespeed aumentada. La R te potencia los básicos y hace que lo hagas en área, ¿vale? Y fijaos, o sea, yo simplemente aquí... Tranquilamente, tira esta torre... Mientras que el equipo enemigo está en bot... Me da absolutamente todo igual, ¿vale, chicos? Eso es... Es que... Pasan de mí, ¿eh? Se han olvidado de mí. ¿Qué pasa, Jax, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Es que hemos puesto súper por delante al equipo, chicos. Ocho participaciones de kill, solamente una muerte. La muerte que hemos tenido ha sido súper worth it. O sea, no sé, no... Ha estado muy bien. Porque es que la vez que lo hemos muerto, le hemos dado dos kills a Jace... Y le hemos permitido tirar la tier 2 a minuto 10, más o menos. O sea, es que ha sido una salvajada, ¿vale? Lo que hemos sacado ahí. ¿Qué debemos hacer? Vamos a pillar la pro de esta línea, ¿vale? O sea, el tier este no me puede matar uno para uno. Ni de coña. Ok. Terminamos de limpiar. Ok. No me va a matar, ¿eh? O sea, no me preocupa en exceso porque es que no me puede matar. Tengo la pasiva. Y es que con la pasiva soy prácticamente inmortal para ello. Porque es que no tienen daño suficiente para bajarme. Bueno, espérate. Se me vienen dos. Estoy muerto. ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Que me escapó! ¡Madrid! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este campeón? Madre mía, chicos. Pero yo no esperaba escaparme, ¿eh? No esperaba matar a uno y escaparme. O sea... Eso ha estado bastante sick, la verdad. Ha sido muy loco, ¿eh? Vamos a... Vamos a... Hacernos el sapete. Ok. Y... Me interesa que Jaystaker coja el red, ¿eh? Porque es que va tan fuerte que se lo haga él. Es que me es más worth que me lo haga yo. Bueno, mi equipo está aquí... F. Estaba muerto. Vale, vamos a otra vez pillar prío de me... Buah, espérate. No, no, no. Que me estoy veniendo arriba. Tengo 3.000 de oro, chicos. Tengo 3.000 de oro. Aquí no mueren, ¿verdad? Bueno, espérate, ¿eh? Igual sí mueren. Vale. Buah, mirad el Jayst, tío. Mirad el Jayst, tíos. O sea, es que... El tío va fuerte, ¿eh? Me han dicho que el tío... Que tío va fuerte, ¿eh? No me da el oro. Vale. Ah, sí, sí, que me da. Espérate. Así sí. Así sí me da. Vamos a Dragon, ¿vale? O sea, es que... Jayst... Oh, igual muere, ¿eh? No, no. No va a morir. ¡Oh! Le ha matado la E. La E le ha matado, tío. Porque gracias a su E... Le ha... Le ha permitido spamearla... O sea, pegarle con el borde. Y la ha curado, tío. La E de Jayst la ha matado cuando la has separado, tío. Le tenía que haber sido pegando a Melee. Vamos a hacernos esto rápidamente y nos hacemos Dragon. Pero da igual. Jayst está jugando bien, ¿vale? Está explotando mucho su ventaja. Y nos está dando mucha libertad para el resto del equipo. ¿Vale? En parte gracias a todos los que le ha ayudado a Nerly. Que le he dado una kill... Le he dado... Espérate. ¡Oh! Estás más muerto. Venga, a tu casa. Vamos a Dragon, chicos. Joder, mira a esta Jayst. O sea, Jayst está con unas ganas de tirarla a top lane. Que no puede con ellas, ¿eh? Está que no puede con las ganas de tirarla a top lane, ¿eh? Es increíble. No tengo... No tengo smite, ¿eh, chicos? A mí. No tengo smite, pero lo aseguro con el bocado. Este se ha hecho el red, ¿verdad? No, no se ha hecho el red. Pues... Vamos a ir a pegarle un bocado, ¿no? Vamos a pegarle un bocado. No llegamos. Vamos a hacernos el red, entonces. Que probablemente lo tenga. Jayst. A ver, Jayst, amigo. Tranquilízate, ¿eh? Que estás turpointeando, ¿eh? Mientras que nosotros nos hacemos los objetivos, está un poco... Se ha venido arriba, ¿eh? Con todas las kills que le he dado. Bueno, mira, pero es que... La vez antes que he matado a Nami, ¿me he escapado? O sea... Ha sido súper locura, ¿eh? Esa jugada. ¡Oh! Creía que... Que iba corriendo más rápido. Vale, no pasa nada. Vamos a... Pusear esto. Bueno, a ver. No, no vengáis arriba, ¿eh, chicos? ¿Me tiro el ignite? ¿Me tiro el ignite? ¿Me tiro el ignite? ¿Vale? No. Es que... Estaban con el feed. ¡Veigar! ¡Veigar! ¿Ese flash? Ese Veigar. ¡Madre! Y le da tiempo a matar al Jax, chaval. ¿El Jax cómo va, tío? Es que es nivel... Ojo, es nivel 11, ¿eh? Creí que le sacaba más. Ahí... Ahí he inteado, ¿eh? No me tenía que haber metido. Es que... Le he hecho la bronca. A Jax por venirse arriba. Y me vengo arriba yo. También manda narices. Ojito, ¿eh, chicos? A ver, lo matan. Es que... Entre esta, este y este... Es que hemos puesto a nuestro equipo... Flying completamente, ¿eh? O sea, es una locura. ¿Vale, chicos? Vamos a hacernos un par de pings. Y... Me gustaría... Acabar dentro de poco la partida, ¿eh? Porque... O sea, mi equipo va muy bien. Pero... Sí, se... Focusean... ¿Está por ahí Twitch? Habría que intentar... A ver, en tres minutos tenemos alma. Pero me gustaría por lo menos pillar inhibidor de top antes, ¿no? Estaría guay. Esa torre está caída. O sea, la tiran con el... La... Uh, espérate, ¿eh? ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Geez! Ahí... Se la ha sacado, ¿eh? Ok. ¿Por qué estoy puseando la midlane? Porque está todo el equipo en bot. Y... Y mientras que defienden esto... Pues que el equipo se haga la botlane, ¿sabéis? O sea, no tengo mayor problema. Ok. Perfecto. Eh... Mi equipo... Que se piren. Porque es que mientras que se piran... Nosotros tiramos inhibidor. Veigar, amigo. También te digo, Veigar. Eh... No sé por qué no ha querido tirar el inhibidor. Me podría haber echado un cable. Ahora yo no sé si me da tiempo, ¿eh? No voy a morir, ¿eh? ¡Ojo! ¿Me escapo? No voy a escapar. No me tiene que haber tirado la gloria justicera, ¿eh? La gloria justicera solo merece la pena... Corriendo hacia campeones. No... Huyendo de campeones. ¿Vale, chicos? Nunca estiréis la gloria justicera en esos momentos. Eh... Vale. Sí, claro que puedes. Claro que puedes hacerte el lujo, amigo. Ok. Pues... Hemos abierto el top. No sé cómo sobrevivo en estas situaciones, la verdad. O sea, ahí lo he hecho muy bien, ¿eh? Porque he tirado la E justo para apartar al Jace antes de que... De que me metiese el stun. Y... Gracias a eso no he muerto. Porque si me llega a stunear, muero. Vamos a tirar el top, ¿vale? Entre Jace y yo no deberían poder matarnos. Raro debería ser. Muy raro. Sería que nos matasen. Así que... Fijaos que tienen que defender la midlane. Nah, no. No pueden hacer nada. Bueno, si la botlane la lía... Vale. Le mato, ¿eh? ¡Pum! Lo que pasa es que... ¿Te va a pillar? ¿Te pilla? Te pilla. ¡Guau! Vale. ¡Buena! Me ha hecho un alijupto, ¿vale? Me lo ha pasado y yo le he matado. Vamos a tirar esto, ¿vale? Se han rendido. Pues eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado la partida. Decidme si... Si vosotros habéis jugado antes con el... Con este Boliviar. Y poquito más si os ha gustado. Dadle por arriba. Compartidlo con vuestros amigos. Para que no olviden al viejo Boliviar. Y dadle al botón de suscribirse si os ha gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!